Las enfermedades autoinmunes son siempre complejas y cada una de ellas tiene unas características especiales. Hoy por hoy no hay ninguna contraindicación en vacunar a nadie que tenga una enfermedad autoinmune. Dos, muchos, no todos, pero muchos de los enfermos con enfermedades autoinmunes reciben tratamientos que lo que hacen es reducir la inmunidad. La reducción de la inmunidad va bien para la enfermedad autoinmune, pero te deja más expuesto a determinadas acciones de un agente infeccioso. En este caso el virus. Por lo tanto, con los datos de que se dispone de la seguridad de las vacunas, mi opinión es que es mucho más recomendable vacunarse que no vacunarse. En todo caso, lo correcto es consultarlo con tu médico, que valore el tratamiento, lo que estás haciendo, cómo estás. Y a lo mejor en determinada población que recibe tratamientos inmunosupresores hay que ir a vacunar un poco a la carta. Cuando no ha empezado el tratamiento, cuando está en un periodo algo mejor, esto cada uno es un poco más ajustable. No es tanto así, digamos, tan fácil, sino que hay que hacer recetas un poco más para vacunarse, para determinar el momento idóneo para que la respuesta sea la mejor.